¿Como la fruta puede ser? ¿Qué pasa si hay una fruta o huevo? ¿Como la fruta o huevo? El otro es el otro es el otro. ¿Qué pasa si la fruta o huevo? ¿Tienes? ¿No tienes que probarlo? ¡Gracias! 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 Venga, suerte Chalo wey! Ahora cuando llegas a nivel 6 de vivienda puedes modificarlo entero Si, sinceramente voy a quitar el árbol, me molesta, no sirve para nada. Si, yo es de los pocos que quite encima, ¿sabes? Si, porque el campo de cultivo no sirve bastante. ¿Quién se unió? ¿Quién se unió? Ah, esta mujer. Dice surto, pero lo dice tan flojo que casi no se lo escucha. Si, si, si. Yo no entiendo el camino que quieren que hagas ahí, ¿sabes? Normalmente cuando... ¿Se puede decir o no se puede decir? ¿Seguís hablando de lo que yo creo que estáis hablando? De lo que han enviado por el grupo. Si, entonces si. ¿Se puede hablar o no? Yo sé que sí, pero yo por si acaso pregunto. Por educación, más que nada. A ver, es que normalmente cuando se pide una historia, ¿vale? Lo que se pide es más que nada para saber el contexto de por qué haces cosas. O sea, lo que se pide es por los últimos diez años. A ver, pero es que resumir los últimos diez años en cuestión de... Es que lo de Kira se arrastra desde su infancia, ¿no? Es una cosa que sea... Claro, pero el problema es ese. Cuando te piden una historia, no te piden todo. O sea, por eso la gran mayoría de gente que roleamos tenemos la historia que mandamos a los servidores y la historia del personaje. Robert tiene dos vertientes, ¿vale? Que es uno lo que mando a los servidores que rolea. Y otro es la historia de Robert. La historia de Robert son treinta páginas. La historia de Robert que manda a los servidores son... Seiscientas cincuenta palabras. O sea, paso de veintipico mil a seiscientas. Que son, pues, los últimos años y que es lo que explica el contexto de cómo es el personaje. Ya está. Pueden parar. Un alterno esconde. Vale. Os recuerdo que se le voy a ir pandemic. No, ns, el descon. ¿En un pacto? ¿En un pacto? ¿En un pacto? Pero hay que generar un pacto.. ¿En un pacto? El la vi. Dime. No, no, no es por nada, pero no habéis rol en servidores en plan así, tochos, ¿verdad? Eh, nunca. Se nota. Se nota. Es que en todos los servidores relativamente tochos te piden eso. En servidores más nuevos y más tal, son muchísimo más laxos en ese aspecto. Claro, es que yo sobre todo me doy cuenta por la mentalidad que llevo yo al roleplay y la mentalidad que llevéis vosotros, ¿sabes? Es donde más se nota. Porque yo estoy como mucho más, bueno, sí, esto, lo otro, no sé qué. Y Kumi todavía tiene como la ilusión del principio. Pero claro, esa ilusión nunca se va si vais a servidores chiquitos. Yo, por ejemplo, perdí esa ilusión porque yo ya de por sí empecé en servidores que luego se convirtieron en grandes. ¿Sabes? Entonces, pues claro, llega un momento en el que... En el que estás hasta la pocha... Porque de repente llegas y dices, vale, pues... A lo mejor estás en lista de prioridad, como estuve yo en varios. Y entonces pues entra sin problemas, pero... No suele ser el caso. Y... Y rolear se convierte en algo trivial. Que es también por lo que trato el roleplay como... Pues en verdad como lo que es. Algo trivial. O sea, es algo que... Visto un servidor, visto todo. Que es triste, pero... Por desgracia... Es lo que es. Te di un botellazo, perdón. Te di un botellazo, perdón. Si la puedo hacer la barbacoa, no carne asada. No puede. Oye, ¿puedo dejar de disparar al niño, por favor? Que disparar al niño es tan divertido. Ya, wey. Pero me está dando cosas ya. Niño, apalta la cabeza. Niño, si no quieres que te dispara, pues... Que te dispare, pues muévete un poco, joder. Claro, es que iba a las balas, joder. ¿Qué pasa? Eso no te han enseñado a tu pa... Ah, es verdad. Es verdad que no tiene. Eh... ¿Sabes qué, niño? Que es... No, yo... No, yo le... Perdón. Es una forma de hablar, el niño. El otro sintiéndose todo mal, en plan. Perdón, niño. Vale, pues ya la cabe. Nah, que tú querés. No, pero... Eh... Perdón. Lo mejor. Eh... ... истории. Vamos adelante. Entonces... Yo como siempre tengo el inventario petado de carne, ¿sabes? Porque es lo que menos te cuesta y en relación te da un cojón y medio, ¿sabes? Sí. Yo soy todo un espelto de, básicamente, hacer calni. Ser calnitas. A ver. Ahora, como me he preparado en mi base una zona para... ...me tengo que tomar una foto con la planta. Espérate, me hago un selfie de esos. Yo todas las fotos... Todas las fotos que me está haciendo son selfies, tío. Niño. Toma foto acá. Niño, mira la cámara. Bueno, pues nada, niño. Puede impactar más bien poco, la verdad. Toma por culo. Foto hecha. Tu puto borde, ¿sabes? Si, no, si, me acabo. Niño, si no quieres salir, pues no salgas. Encima intento ser majo. De puta. Mamacuapo. Super agresivo, ¿sabes? Tengo una secundaria aquí. Bueno, acepto secundaria. Estoy haciendo secundarias a tope, con lo cual. Ven. No, no. Guarda el arma. Que se... ¿Te estás dedicando a disparar a todos? ¿Otra secundaria? Pus... ¡Pepi! ¿Dónde está Pepi? ¿Qué pasa, Pepi? Hola, es artillero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mejor que lo has viajado mucho. El artillero está muy bien. Está aquí por Andalhunter. ¿Qué? Nada. Bueno, este viejo hombre no hablaba con nosotros. Debería pasarla. No sé si estás riendo. No, yo tampoco. Es que piensa en algo muy macabre. Es que piensa en algo muy macabre. Bueno, eso está bien. Un poco. Este viejo hombre tenía problemas de dormir, pero he tomado un viaje de la noche, pero no me ayudó. ¿Qué coño ha sonado? ¡Pam! Ah, vale. Ando con fiebre y estoy trabajando. ¡Vaya puta mierda! Esos son los típicos trabajos que por mucho que malo estés, tienes que ir porque si no te despiden. ¿No? Daré por hecho. Efectivamente yo estando malo va a ir Rita, bro. Me voy al médico y voy a justificar. Bueno, parte. Médico, a ver. Ahí. Ahí encima luego Peña que... Lo peor es que mi encargado me dijo, si no me presento el reporte, si no presento el reporte a final de más, no me paga. ¿Cuántos niveles? ¿Cuántos niveles de...? Bueno, vale. ¿Artillero? ¿Tú de dónde eras? Lo primero. Porque claro, yo estoy hablando desde el punto de vista español. ¿Sabes? Perú. Chale, no diga más. No, no diga más. Eh... Si, no diga más. Un abrazo, suerte, mucha mierda, y poco más te puedo decir. Por desgracia. Literalmente, no se puede. Es que... No diga más. No diga más que tiene. A mí me da una rabia cuando... Cuando... Cuando hay ese tipo de situaciones, pero claro, es en plan, ¿qué haces? No diga más. Pues son dos cosas. O denuncias a tu jefe por... abusador, por abuso... O sea, por abuso, además de... Tal. O te jodes como a las dos que la tiene de colores. Lo peor es que hay en según qué sitio, es que... Aunque lo hagas. Aunque lo hagas. Aunque lo hagas, tío. Aunque lo hagas, tío. Y si no haces nada, pues... 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 Pues lo he desempeado. Bueno, no... Vale, andré. En plan... Vaya, voy a hacer... Buena suerte. ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Le voy a denunciar? ¿Qué vas a denun... ¿Qué? ¿A qué? En el... 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 Venga, a trabajar, coño. No, no, no. Te denuncian a ti. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Esto era para él, no? ¿Para mí, pues? En plan... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Based on what we learned from the Owl gang, You should search the warehouse for clues first. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Watch out. The fight will attract more zombies. ¿Vale? ¿Vale? Va a gesehen... ¡Mate y uno! ¡Mate y dos! Tá quedando.